Ok, chicos, en este video vamos a ver la última parte del tema de estadística de probabilidad. Vamos a ver probabilidad. Vamos a ver probabilidad. Probabilidad. Vamos a ver si está grabando audio. Sí, todo bien. Muy bien. Ok. Primero, para entender probabilidad necesitamos entender que son eventos. Existen, pues, básicamente tres tipos de eventos. Entonces, un evento es un subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio y se representa con letras mayúsculas. Un espacio muestral, eso es importante, un espacio muestral es todo lo que puede ocurrir, absolutamente todo lo que puede ocurrir. O sea, que si lanzo un dado, que puede salir cualquier número desde el 1 hasta el 6, por ejemplo. Un evento simple, pues, es cada evento del espacio muestral. Y un evento compuesto son varios eventos simples juntos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, acá tengo un ejemplo que dice, se lanza un dado al aire. El espacio muestral, como les comentaba, pues, va a ser todo lo que puede suceder al lanzar un dado al aire, pues, va a salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, cualquiera de esos valores. Cualquiera de esos valores. Ok. Eventos simples, ¿cuáles son los eventos simples? Pues, cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos serían los eventos simples, cada uno por independiente. Y evento compuesto, ¿qué es? Es juntar varios eventos simples. Por ejemplo, acá dice, obtener un número par. ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son los números pares que pueden salir? 2, 4 y 6. Ese 2, 4 y 6, pues, básicamente es el evento 2, es el evento 4 y es el evento 6. O sea, un evento compuesto es de... Está compuesto por varios eventos simples. Si, por ejemplo, decimos, obtener un número impar, obtener un número impar, entonces el evento compuesto sería 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, ese sería el evento compuesto, que sale del evento 1, del evento 3 y del evento 5. Entonces, básicamente, espacio muestral es todo lo que aparece. Todo lo que aparece. Todo lo que aparece. Entonces, los eventos simples, los eventos simples, es cada uno. Es cada uno de ellos. Y evento compuesto, pues, sería juntar varios eventos simples. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver esto también. Unión de eventos. ¿Qué es unión de eventos? Pues, unión de eventos, recuerden que básicamente unir todo, lo vimos en números reales y en conjuntos, es unir todo. Intersección de eventos, pues, intersección de eventos, vimos que era, acá y en números reales, es prácticamente todo lo que se repite entre uno y otro. Y complemento de un evento, el complemento de un evento es lo que sobra, básicamente, ¿verdad? Es el conjunto de todos los puntos muestrales que están en ese, pero en una, o sea, básicamente aquí, ¿qué dice? Que tengo todo lo que es, todo lo que está acá. Todo lo que está acá afuera, pero no está nada. O sea, todo esto, todo lo que sobra. Recuerden que complemento es básicamente todo, todo, todo lo que está acá, todo lo que sobra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y la última definición que tenemos ahí es eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes? Son eventos que, son eventos que no tienen nada en común, no se repite nada entre ellos. No se repite nada entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo de los dados. Par, que serían 2, 4, 6. O impar, que sería 1, 3, 5. ¿Qué se repite entre ellos? No hay nada, ¿verdad? Que se repite entre ellos. Entonces, la intersección de ellos sería conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que se repite entre ellos. Ya habían visto en números reales y en conjuntos, ¿qué intersección es básicamente todo lo que se repite? Y pues ahí no se repite absolutamente nada. ¿Ok? ¿Estamos? Y un evento mutuamente excluyente puede llamarse también disjunto o puede llamarse incompatible también. Incompatible. ¿Cómo lo reconocemos entonces cualquiera de los tres? Que A, intersección B, es conjunto vacío. O sea, siempre la intersección va a ser conjunto vacío. No existe la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, tengo una urna, tengo una urna con bolas numeradas del 1 al 9. Entonces, dice, realizamos el experimento que consiste en sacar una bola de la urna, anotar el número y devolverla a la urna. Consideremos los siguientes sucesos. Consideremos los siguientes sucesos. Salir un número primo. Ok. El universo, prácticamente el universo, el espacio muestral, pues serían todas las posibilidades que hay, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque están todas esas bolas en la urna. Entonces, dice, consideren los siguientes sucesos. El suceso A es que salga un número primo. ¿Cuáles son los números primos, chicos? Los números primos son los números que se pueden dividir entre 1 y el mismo, nada más. Por ejemplo, el 2. Si ustedes dividen 2, ¿entre cuánto lo podemos dividir? Entre 1 y entre 2, nada más entre 1 y el mismo. ¿Cuál otro primo tenemos ahí? Tenemos el 3 también. El 3 ustedes lo pueden dividir nada más entre 1 y 3, nada más. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el 5. El 5 ustedes lo pueden dividir entre 1 y 5. Y el mismo, ¿verdad? Y tenemos 7 también. Y tenemos 7. 7 ustedes lo pueden dividir entre 1 y el mismo. Los demás no son números primos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 9. Ustedes pueden dividir 9 entre 1, entre 3 y entre 9. Y solamente puede ser entre 1 y el mismo. 8, pues dividir 8 menos. Porque 8 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4 y entre el mismo, entre 8. Entonces, no son números primos. Entonces, el evento A es que me salga alguno de estos números. El 2, el 3, el 5, el 7. Y el evento B es que me salga alguno, algún número cuadrado. ¿Qué son los números cuadrados? Los números cuadrados son los números que tienen raíz cuadrada exacta. Si ustedes se ponen a sacarle raíz cuadrada a todo eso, los únicos que tienen raíz cuadrada exacta son el 1, el 4 y el 9. Los demás no tienen raíz cuadrada exacta. Porque sabemos que para que un número sea cuadrado, hay que agarrarlo, elevarlo al cuadrado. O sea, ese es el resultado de un número elevado al cuadrado. Por ejemplo, el 4 es el resultado de 2 al cuadrado. El 9 es el resultado de 3 al cuadrado. Esos son números cuadrados. Entonces, ese sería el evento B. El evento A son todos esos y el evento B son todos esos. Entonces, dicen los ejercicios. A ver, dice, calcule los sucesos A unión B. D y A unión B sería básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Sería unir esto con esto. Porque la unión de esos dos eventos sería juntar todo. A intersección B. Pues A intersección B, vean que no se repite absolutamente nada. Entonces, la intersección sería conjunto vacío. Después dice, los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Son incompatibles. ¿Por qué? Porque para que sean incompatibles, la intersección entre ellos tiene que ser conjunto vacío. O sea, no puede existir una intersección. O sea, no hay nada que se repita. Entonces, por eso son incompatibles. Y por último dice, encuentre A complemento y B complemento. A complemento. A complemento respecto al universo, al espacio muestral. Recuerden que complemento dijimos que es lo que sobra. Entonces, ¿qué sobra entre A y el espacio muestral? Pues sobra el 1, sobra el 4, sobra el 6, el 8 y el 9. Esos son los que sobran. 1, 4, 6, 8, 9. Y el complemento de B. B complemento. ¿Cuál sería B complemento? Todo lo que sobra de B y el universo. Entonces, ahí sería 2, 3, 4, no, el 4 aquí está. Entonces, sería 2, 3, 5, 6, 7, 8, porque el 9 acá está. Entonces, B complemento sería 2, 3, 5, 7, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ese sería entonces A complemento y B complemento. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que vimos en números reales. Básicamente lo que ya vimos en números reales. Entonces, van a hacer este ejercicio. Pónganle pausa y lo resuelven. A ver cómo les va rápidamente. Es muy fácil. ¿Listos? Ok. Pónganle pausa y lo ya vamos a revisarlo. Pónganle pausa. Gracias.